A ver si tiene gordo. Pues creemos que es solamente un décimo, pero del gordo, que son 200.000 euros al décimo. Llevamos aquí en Estuno desde el 98 que abrimos. ¿Y han dado muchos premios? Nos faltaba el Niño, que no hemos tenido hoy en el Niño, pero los premios hemos dado ya importantes. En Navidad, dimos un quinto premio en el 2007, que fueron 6 millones y medio. Los premios también hemos dado repartidos en el sorteo de los jueves, en Primitivas, pero nos faltaba el Niño, que nos faltaba y ha sido hoy. Tengo la más caricia. Saca el santo, que es el patrón de lo imposible. ¿Ah, sí? Todo ha sido bueno. ¿Eh? Te lo sabíamos. Sí, aquí lo tenemos. No. No. No, 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 no. ¡Xond。 ¿Paparte? No, no. No. Gracias.